Justin Gage y Khabib Nurmagomedov. ¿Quién es el mejor 155? ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del MMA en español. En este video vamos a estar hablando sobre el esperado combate entre Justin Gage y Khabib Nurmagomedov por el título de las 155 libras del UFC. Pero antes, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que activen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Este próximo sábado se va a estar llevando a cabo el combate entre Khabib Nurmagomedov y Justin Gage para determinar quién es el mejor 155 del UFC. Justin Gage tiene el título interino, el cual ganó venciendo a Tony Ferguson. Mientras que Khabib, pues Khabib lleva años dominando la división. Así es que quería elaborar un poquito más y hablar sobre este combate. Predicciones, quién tiene las herramientas, quién debe ganar. Eso es lo que se pregunta a todo el mundo. ¿Quién debe salir victorioso? ¿Quién cuenta con todas las herramientas para vencer al otro? La realidad es que ambos tienen suficientes herramientas para poder vencer el uno al otro. Khabib está invicto, mientras que Justin Gage cuando ingresó al UFC perdió su invicto, pero se ha convertido rápidamente en uno de los mejores 155 de esta época. Khabib, el experto en sambo, que ha dominado constantemente a todos sus rivales. Mientras Justin, The Highlight, el peleador que es conocido por hacer de cualquier combate uno emocionante y esos combates que te mantienen en el borde de la silla. ¿Podrá Justin sorprender al mundo? Justin viene de un background de lucha. Luchó hasta colegial y en la lucha grecorromana obtuvo muchos palmares. Se destacó bastante, pero en el momento en que hizo la transición al MMA, pareciera que abandonó nuestra destreza por completo. Y eso hace que muchas personas crean que no tiene la capacidad de estar en el octágono con Khabib en cuanto a lucha. Sin embargo, Khabib es conocido por ser un especialista en sambo, por agarrar a sus oponentes, llevarlos al suelo y castigarlos o rendirlos con bastante facilidad. Muchas personas creen que no tiene la capacidad de enfrentar a un striker como lo es Justin Gage. Pero hay instancias que pueden comprobar lo contrario. Por ejemplo, en el combate entre Conor McGregor, Khabib siempre hace la finta cuando va a buscar el Double Leg Take Down. Él baja y ataca las piernas. Cuando vio que Conor ya había leído esa movida, hizo la finta, hizo el amague de que iba a las piernas, pero lanzó un gancho con el que conectó a Conor McGregor, que fue el que lo envió a la lona, el famoso clip que han visto en miles de vídeos. Gage era conocido por ser un peleador que, como dicen los americanos, throws caution to the wind. Simplemente cuando entraba cualquier plan se iba por la ventana y eras tú contra yo en el medio del octágono hasta que uno de los dos cayera. Por esa razón no era el favorito contra Tony Ferguson, pero en ese combate aprendimos demasiado sobre Justin. Justin tiene la capacidad de ser un boxeador pausado, que utiliza la distancia y rinde bien sus energías por espacio de cinco asaltos. Pero podemos llegar a una conclusión, la realidad es que a mí se me hace bien complicado tratar de predecir quién va a ganar. Porque como les dije, ambos cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo. Un Justin Gage agresivo, pero pausado, le puede dar muchos problemas a Javib. ¿Por qué? Cuando Javib enfrentó al Al Ayacuinta en Brooklyn, fue una pelea de último momento y claro, no estaba preparándose para una persona como lo es Al Ayacuinta. Pero de igual manera, Al Ayacuinta no se estaba preparando por una persona como Javib. Entonces, Al fue capaz de detener bastantes de los intentos de takedowns de Javib y hacerle la pelea un poco complicada, forzando a Javib a pelear de pie. Algo que a pesar de que ha mejorado significativamente, sigue siendo su debilidad. Y pongamos el caso hipotético de que Justin es capaz de detener los takedowns. Estamos hablando de que el combate se mantendría de pie. ¿Quién tiene la ventaja y los beneficios? Es Justin. Entonces, no es descabellado pensar que Justin tiene una posibilidad legítima de vencer a Javib. Tenemos que chequear el entorno también. Por primera vez en su vida, Javib está peleando sin que su papá esté vivo. Su papá murió recientemente y a pesar de que no queremos hacer un circo de esto, sabemos que su relación con su padre era una muy estrecha. Y definitivamente, esto tiene que haber jugado un factor muy importante en su campamento. Sea de manera positiva o sea de manera negativa. Eso lo vamos a averiguar el próximo sábado. Si la muerte de su papá lo afectó, obviamente lo afectó de manera negativa, pero si él logró consolidar esa energía de manera positiva en su campamento o aún le ha seguido afectando el que su papá no esté ahí. Es bien importante porque sabemos que si su papá estuviera vivo, podría estar en los Emiratos acompañándolo en esta pelea. Definitivamente hubiera estado en su esquina, pero no lo va a estar. Y vamos a probar también su estado mental. Él ha dicho que va a llevar a Justin a los lugares más profundos que ha ido. Oye, pero Justin es una persona que se siente bastante cómoda en esos lugares, Javib. Justin ha demostrado ser capaz de tirar todo por la ventana y ponerse en peligro para hacer del combate uno interesante. Lo hizo con Tony y fue una de las sorpresas más grandes de este año, me atrevería a decir. ¿Será capaz de hacerlo con Javib? ¿Será Justin capaz de mantener la mesura, de utilizar la distancia y de tener los intentos de takedown de Javib, mantener el combate arriba y posiblemente sorprender al mundo? No lo sé, pero no es descabellado pensarlo. Si vamos a pensar en Javib, no hay mucho que pensar, no hay mucho que darle vuelta. Sabemos el estilo de Javib. Javib te agarra, te lleva a la jaula, te lleva al suelo, te castiga o te rinde. Como dicen, no pare más la mula. No vamos a esperar el display más técnico de striking de Javib. Pero quién sabe, todas las personas mejoran. Él está en el pico de su carrera físicamente. Entonces no podemos pensar que todavía no hay espacio para crecimiento para Javib. De la misma manera en que lo hubo para Justin, lo hay para Javib y eso hace este combate uno muy interesante. Porque Javib está tratando de alcanzar las 30 victorias invicto. Está tratando de cementarse como posiblemente uno de los mejores artistas marciales que han competido dentro del UFC. Y este combate es necesario para poder seguir cementando ese legado. Sin embargo, Justin disfruta de aguardarle la fiesta a las personas. Y es una persona muy peligrosa cuando está enfocado. Déjame saber qué opinas tú. ¿Quién crees que va a ganar este combate? ¿Quién tiene mayores posibilidades en tus ojos? Déjamelo saber aquí en los comentarios. No olvides compartir este vídeo con todas tus amistades y será hasta la próxima.